Música Ay chicos, ¿ustedes lo extrañan a Vita? Lo extraño mucho, no ha estado por aquí en estos días y solo ha estado Timo, y ya saben que Timo solo come Extraño las tonterías de Vita, y sus chistes tontos, y sus cuentos de terror tontos, que no dan miedo para nada ¿Ustedes creen que esté en su casa? A ver, voy a ir a verlo, ojalá que sí Ay, voy a cerrar mi puerta Vamos a ver si está... ¿Qué? Amigos, me está pegando algo invisible ¿Por qué me está pegando algo invisible? Me ayuda... ¡Ajá! Me voy corriendo Acaban de ver el misterio de ahí ¡Qué raro! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué haces? ¡Ey! ¡Stop! No puedes pasar por mi zona de comida Yo me pregunto siempre por qué haces el mismo chiste ¿Por qué siempre haces el mismo chiste? Porque, mira, mírame los ojitos Mira, hola ¡Y último explotó! ¡Bum! ¿Por qué? Eso no lo hice yo, Mora No No lo hice yo No, 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 no Ya, ahora cuéntame, ¿por qué haces siempre los mismos chistes? Porque te quiero Timo, ¿por qué siempre haces el mismo chiste tonto? Dime Porque, mira, la pregunta existe... ¡Ay, me bugué! La pregunta... ¡Esflotaste otra vez! La pregunta existencial es ¿por qué no? ¡Sabías que todo el mundo siempre te pone en los comentarios ¡PB-TIMO nunca va a cambiar! ¡Siempre hacen los mismos chistes tontos! Eso es lo que me Intintrinfica ¿Y qué? Me intintrinfica Me intintrinfica ¿Hidratrinfica? Sí, me intintrinfica ¿Y por qué hidratrinrinfica? Porque es mi intintrinficación ¿Y por qué te hidratrinfica En el cifrón? Porque es indicativo para mí ¿Es muy...? Ay, me moví otra vez Ya no entiendo nada Ya no entiendo Mira, Timo Mira, te quiero enseñar esto Mira, vas a hacer... ¡Timo, boom! ¡No, mira! ¡Mira! ¡Boom, Timo, boom! No me digas que estás en creativo Mora, acabé de caer en el agua ¿No viste eso? Soy muy talentoso ¿Caíste en el agua? A ver ahora ¿Por qué? ¡Boom, Timo, boom! ¡No, espera! ¡No lo ve! No me hagas esto Porque me morí ¡Boom, Timo, boom! Oye, Timo Me emocionaste Timo, ¿sabes si Vita ya está en su casa? Eh, ay ¡Ay, Dios! Yo creo que sí ¿Sí? Hay que buscarlo Sí, sí, hay que buscarlo Pero Vita... ¡Boom, Timo! ¡Boom, Timo! ¡Boom, Timo! ¡Hurra! Yo no me canso de hacer eso Ustedes, chicos ¿No les parece eso? No les parece de verdad ¡Ah, me está matando esto! ¡Ayúdame! ¡Timo! ¡Te lo mereces tú! ¡Várate! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, vamos, Timo! ¿No te sientes feliz volando, Timo? Eh, yo me siento feliz contigo ¡Ay, qué bonito! ¡Ven aquí! ¡Ven, vamos, vamos! Dame un abrazo ¡Un abrazo! ¡Te voy a dejar en la friendzone! ¡Pero si yo no quiero nada contigo, tonto! ¡No, te voy a dejar en la friendzone! ¡No, le voy a decir a Dulce! ¡No, por favor, no! ¡Mora! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ah, me acabo de perder! Esto no es por acá Esto es por acá, tonto Nos estábamos yendo al colegio ¿Por qué? ¿Por qué te sigo? Dime, ¿por qué te sigo? Pero si me sigues, mira ¿Ves? Ahora me estás siguiendo Y es el camino correcto, ¿ves? ¡Ja! ¡Bum, Timo! ¡Bum, Timo, Bum! ¡Tengo sentimientos, mora! ¡Ah! Eso te pasa por decir que me ibas a dejar en la friendzone ¡Ay, eso quiere decir que no querías que te dara la friendzone! ¡No! ¡Ah! ¡Ven, vamos, Toneguita! ¡Vamos, vamos, vamos! Eres muy pequeño Eres mi mejor amigo, nada más Creo que tú así estás en la friendzone Porque todo el tiempo te digo que eres mi mejor amigo ¡No! ¡Sí! ¡Mira, Timo! ¡Un mapache! ¡No! ¡Eres tú! ¡Para qué le pegas, Timo, tonto! ¡Ay, genial, le pegó! ¡Mira! ¿Qué? ¡Mira! ¿Qué? ¡Ayúdame! ¡Me apache! ¡No! ¡Ay, y vamos a hacer boom, Timo, boom! ¡Dale, boom, Timo! ¡Bum, Timo! ¡Listo! ¡Te salvé! ¡Ya, estás feliz! ¿O no? ¡Maltrato! ¡Maltrato animal! ¡Ven, ya! ¡Ven, vamos! ¡Vamos, go! ¡Vamos ya para allá! ¿Qué te pasó? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo es que estás arriba de mí, Timo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo es que estás? Timo Es lo que siempre he querido lograr, amor ¡Ah, te caíste! Ah, bueno, ya sabes nadar porque ya te enseñé Vamos acá ¡Bum, bum, bum! Ahora eso siempre lo intenté hacer con vida ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Wow! ¿Esto es un regalo? ¿Qué le pasó al regalo que yo conocía? ¡Está hablando el regalo! ¡Mira! ¡Oye! ¿Escuchas? ¡Está hablando, sí! ¡Alguien está muriendo! ¡No! ¡Es el regalo que habla! ¡Salúdalo! ¡Hola, regalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Se está muriendo, Timo! ¡Ay, déjalo yo! ¡Cuidado! ¡Bum! ¡Bum, Vita, Bum! ¡Bum! ¡Bum! ¡Me besaste! ¡Te extrañé mucho! ¡Eso sí que fue un cabum! ¡Sí, mira! ¡Es divertido! ¡Mira, mira! ¡Te enseño, Vita! ¡Te enseño, mira! ¡Ay! ¡Para qué se corres! ¡No! ¡Porque me rompen mi regalo! ¡Te quería dar un regalo! ¿Qué? ¿Y cuál era tu regalo? ¡Vos era yo! ¡Pero, pero te estabas ahogando! ¡No! ¡Te estaba escuchando ahí muriéndote! ¡Es que me olvidé de hacer un orificio para respirar! ¡Ay, eres un tonto! ¿Y cómo sabías que yo iba a venir a tu casa? ¡Iba a ver tu regalo! ¡Porque lo acordé con Timo! ¿Por qué piensas que te dijo de venir pa' aquí? ¡Todo fue un plan macabro! ¡Es un cómplice! ¡Y Vita, ¿dónde has estado? ¡Te extrañé! ¡Es que! ¡Mi primo lejano me pidió que le ayude con una cosa! ¿Qué haces? ¿Qué haces, moro? ¡Es que quiere hacerle a Vita el boom! ¡Vita, boom! ¡No! ¡No, yo no quiero! ¡Me voy! ¡No, Vita! ¡Me voy de aquí! ¡Vita! ¡Vita! ¡No! ¡Me estabas diciendo a dónde te fuiste! ¡Que me fui a Corea del Norte por mi primo! ¡Que necesitaba ayuda! ¡Tu primo! ¡Tu primo es de Corea! ¡Tu primo es de los BTS! ¡No sé! ¡Pero se llama Vita A! ¡Vita A! ¡Y tú eres Vita B! ¡Vita A! ¡Y tú eres Vita B! ¡Se llama Vita A con dos A! ¡Así como en Japón es Vita A! ¡Ah! ¡Es Vita! ¡Tú eres Vita y él es Vita A! ¡Claro! ¡Es Vita A! ¡Vita A! ¡Y yo soy Vita A! ¡Vita A! ¡Vita A! ¿Y ya sabes hablar entonces Coreano? ¡Ay ya ya ya! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No va a tu leer! ¡Ah! ¡Qué gracioso! ¡Verdad! ¡Eso se llama... ¡Eso se llama Karmaland! ¡Ah! ¡No! ¡Karmaland es una serie de Vegetita! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay! ¡Eso se llama Karmaland! ¡Pero no te muevas! ¡Qué quiero hacer aquí! ¡No te muevas! ¡Ay! ¡Esa qué bonito! ¡No! ¡Qué más que me muevas! ¡No se cae yo para atrás! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Me mató un león! ¡Uy! ¡Hala! ¡No pude ser más! ¡Qué más se tramposa! ¡Mira! ¡Pum! ¡Me muevas! ¡Miren cómo sale! ¡Me morí! ¡¿Cómo es que me morí?! ¡No! ¡No, Vita! ¡No! ¡No llores, Vita! ¡Vita, no llores, por favor! ¡Te lo pido! ¡Vita! ¡No llores! ¡No! ¡Y el otro también llora! ¡Me di por vos! ¡Me sigue siendo transformado en super bebé! ¡No! ¡No! ¡Hala! ¡Cuántas veces he muerto en este episodio! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, Vita! ¿Dónde estás, Vita? ¿Qué hora es? ¡Ya me podrás hacer boom, bita, boom! Porque estoy en super bebé. ¡Ah! Timo, ¿haces que pueda darle boom, bita, boom, por favor? ¡No, no puede! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mora! ¿Qué haces? ¡Boom, mora, boom! ¡No! ¡Ahí está! ¡Vita! ¡Oye, Vita! ¡Vita! ¡Vita! ¿Dónde estás, Mora? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¡Vita! ¡Ay, no! ¡Vita! ¿Qué tienes en la mano? ¡No! ¡Vita! ¡Esto es loco! Timo, está acabando un paso para abajo. ¿Y para qué me hago... ¡Me hago tepea a usted? ¡No! ¡Hola! ¿Qué pasa, Mora? ¿Qué pasa? Yo digo que me prestes ese anuque. ¡Por favor, por favor! ¿Ah, sí? Sí, préstamela. Sí, sí, por favor. Bueno, aléjate tú. ¡Ahora sí, aléjate tú! ¡Ahora lo tiré en la cara! ¡Mira, mira, mira! ¿Listo? Sí, por favor. ¡Mira, mira! ¡Se lo tiré en la cara! Sí, no, no, préstamelo. Ahí está, qué bonito. Vale. ¡No! ¡Mora! ¡No, sí! ¡Todos! ¡No! ¡Mi casa! ¡Te extrañé, Evita! ¡Nos vemos, chicos! ¡Yo no! ¡Ah, no me extrañaste! ¡Ah! ¡Y si no me querías dar un regalo! ¡No, pues chao!